¡Cantamos! Gloria a Jesús Canta conmigo Vemeca preciosa Dice así Deja que mi alabia late Deja que mi boca se cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios se levante Vemeca preciosa Deja que mi alma me alabia Deja que mi boca se cante Deja que mi espíritu clave hasta que Dios se levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guíame, guíame Guíame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu poder Gloria a Jesús ¡Cantamos! 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 alto En esta tarde Nosotros decimos en este lugar de San Andrés Que nuestro Dios vive y vive para siempre Por los siglos de los siglos Nuestro Dios vive y venga Gloria a Jesús ¡Cantamos! 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 Gracias por ver el video